Muy buenas Robianos estamos en marzo, el tiempo avanza rápido, programa número 8, bienvenidos. Hola Harold, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues aquí estamos otra semana más, tenemos novedades como siempre y bastante interesantes. Hablaremos bastante de Oculus y en nuestra charla de hoy tenemos a Trello, forero inicial de los primeros que se registraron en real o virtual. Y con él tendremos una charla interesante sobre 3deva, su última carcasa para tablets. También le preguntaremos si su andador sigue vivo, que yo creo que a nuestros foreros es el post que causó furor. El mítico Big Walk. Efectivamente, así que no se pierdan este programa porque promete. Y sin más preámbulos empezamos con las noticias de esta semana. Primeramente, hablamos de juegos, hablamos de Star Citizen, ha salido ya por fin el famoso parche con soporte para Oculus Rift. Y lamentablemente ha dejado bastante que desear, de hecho hay que editar un fichero para hacerlo funcionar. Y tiene algunos fallos en el campo de visión, hace como una especie de efecto espejo. Por un lado, la gente no está muy contenta, incluso el rendimiento hay que ponerlo todavía a nivel medio. Y bueno, esperemos que poco a poco lo sigan puliendo porque esperamos muchísimo este juego. Bueno, confiemos en que lo arreglen en futuros parches, que seguro que al final tendrá una compatibilidad perfecta con Oculus Rift. Y otra cosa interesante que ha anunciado Star Citizen es que se podrán explorar los planetas, pero claro, esto será en un futuro lejano. O sea, son planes que tienen pensado realizar. Y esto se hará con una técnica llamada generación procedural, que básicamente es como lo que hacía Auterra, donde veíamos aquel vídeo, cual lo que exploraba todo el planeta. Pues sería algo similar. Es decir, los planetas se generarían de forma dinámica, o sea, no estarían manualmente programándolo todo. Sí, tiene que ser una pasada. Es que no me imagino ahí explorando planetas enteros. No me estás diciendo ya de galaxias, que dentro de lo que cabe es todo más amplio. Pero un planeta bajar ahí con continentes... Además es que la técnica pinta bien, porque son de esos que se generan soros también con... ¡Buah! Va a ser una locura. Sí, claro. Imagínate tomar un planeta ahí con tu clan, ¿no? O sea, invadir un planeta... Un planeta entero, madre mía. Muy fuerte. Las aventuras que se van a vivir en este juego. Además, los creadores de Star Citizen han anunciado que van a colaborar con Kingdom Come Deliverance. Si os acordáis, es aquel juego que hizo su campaña hace poco en Kickstarter. Un juego single player ambientado en la época medieval, que pinta muy bien. Y lo interesante de esta noticia es que van a colaborar entre ellos. De manera que Star Citizen les va a compartir toda su experiencia con el código de CryEngine. O sea, con el motor CryEngine. Y bueno, Kingdom Come, la parte de la creación de personajes que Chris Roberts ha quedado bastante impresionado. Sí, la verdad que me hace un poco de gracia lo de que compartan la experiencia con el CryEngine. Cuando no han conseguido que vaya fluido el hangar. Pero bueno. Bueno, es que la verdad es que el motor de CryEngine, ya sabes... Bueno, yo por mi experiencia siempre ha sido un motor que ha necesitado bastante potencia, ¿no? Sí, hay que esperar cuatro años para poder jugar fluido. Sí, bueno, se supone que el juego hasta el año que viene... No creo que salga, vamos. No creo que salga, vamos. Bueno, y lo que escuchan es The Fit Sleep. Es un juego que promete muchísimo. He tenido la oportunidad de probarlo en París junto a su creador. Ya veréis algún avance, algún vídeo que vamos a poner en raro virtual. Y es un juego basado en CryEngine. Y está muy chulo porque se basa un poco en la película de Un viaje alucinante de 1966. Y puedes viajar a través del cerebro de la persona. Y vas a intentar curarlo. Y bueno, bastante fluido. La demo que probé tuvo algún problema técnico. Pero la sensación de estar dentro. Era una demo dirigida en la que no podías interactuar, solo mover la cabeza. Pero me gustó mucho. Me llevé un gran sabor de boca. A mí me recuerda a la película del chip prodigioso. No sé si la conoceréis. Que es aquella en la que se hacían pequeños y se metían dentro del cuerpo humano. Y bueno, es algo similar a lo de este juego. En el que estaremos en el cerebro. Y qué decir de imaginaros lo que sería explorar el cuerpo humano. Con nuestro culo real. En una nave diminuta. La verdad que... Sigo. Como la serie de Erase una vez. Pues sí. Le seguiremos la pista. Lo que escucháis es 7 frames. Otro juego que arranca su campaña en Kickstarter. Un juego que después de ver el tráiler nos llama bastante la atención. La verdad es que se vive en momentos de tensión. Y eso en primera persona, como sabemos, se incrementa. Y tiene que ser bastante curioso de vivir esas situaciones. El juego en sí costará de 7 episodios. Y nos pondrá en la piel de diferentes personajes. Donde nos veremos envueltos en crímenes que no hemos cometido. Y tendremos que escapar. El juego es un juego de acción que combina elementos shooter. Y también un poco plataformas. Y... Bueno, sobre el papel pinta muy bien. De hecho, todos los rovianos que han visto el tráiler lo han comentado. Y el objetivo de la campaña son 225 mil dólares canadienses. Y su fecha de fin es el 17 de marzo. Como siempre decimos, nos parece un poco elevado. Pero quién sabe. Bueno, hemos visto casos excepcionales. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Y si lo que os va es el terror y vivir emociones fuertes, echarle un vistazo a Monstrum, que busca apoyo en Stingrid Light. Y la verdad es que la dinámica del juego pinta interesante. Se trata de escapar en un barco de un enemigo que nos persigue. Un monstruo, ¿no? Y, bueno, los escenarios se irán generando dinámicamente. Cada vez que juguemos no será el mismo escenario. O sea, si nos matan, se acaba. Y la verdad es que el tema de esconderse, ir escapando, haciendo ruido para distraer al monstruo, pues dentro de Oculus Rift tiene que ser una experiencia, como siempre decimos, bastante curiosa. Además, a finales de marzo se podrá probar en el GDC. Así que ya tendremos un primer punto de vista. Pero sin duda no será lo más importante del GDC. Ya que lo más importante será la charla de Oculus VR, que ya se sabe la fecha, será el 19 de marzo, en la sala 3020 del Auditorio Este, a las 11 de la mañana, hora local en San Francisco. Así que si tenéis pasta y dinero o vivís allí, no os lo perdáis. De real o virtual, aún no sabemos si podremos ir, pero todo se andará. Sí, a las que nos gustaría mucho. Y por lo visto es posible que nuestro adorado DK1 se convierta en objeto de coleccionista, dado que Oculus ha anunciado que se están agotando algunas de las piezas con las que fabrican el DK1. Así que guardadlo y no lo perdáis, porque ya de hecho ni se manda a algunos países. ¿Y del DK1 al DK2 nuevas noticias, nuevos rumores? Sí, por lo visto hay una persona conocida como TheSonicRetard en Reddit, ha dicho que el DK2 podría salir antes de lo que pensamos. Es decir, que la versión comercial estaría tal y como se pensaba inicialmente para Navidad este año. La verdad es que esta persona tiene bastante credibilidad por sus anteriores afirmaciones y desde real o virtual se lo otorgamos también, pero bueno, ya sabéis, es un rumor, no es oficial y yo creo que hasta después del verano o por ahí no sabremos nada más concreto. Sí, bueno, oficial es todo lo que dice Palmer Lukey en un principio y ha hablado de nuevo respecto a lo de la posibilidad de hacer varios tipos de Oculus más caros o menos caros con una pantalla de más resolución de menos. De momento ha dicho que no, que saldrá un único Oculus y que será el mejor. Y también respecto a lo de las carátulas intercambiables, eso añadiría peso, complejidad. De momento no va a ser como los Nokia, así que será... Sí, la verdad es que ese tipo de cosas, total, tú te lo pones y ya no es el aparato, no lo veo tan importante. No sé, quiero decir una carátula para una consola, para un mando o algo que lo estás viendo todo el rato, pero como bien dice, es un poco innecesario, ¿no? Sí, es el momento que salga y lo más rápido posible. Por otro lado, Palmer también ha comentado sobre la cámara que se utilizó con el prototipo de Crystal Cove y es bastante curioso lo que comenta porque, según afirma, la cámara tiene menos latencia que Razer Hydra, que Sten, o sea, que los sensores magnéticos que conocemos. Y esto dice que es importante porque, claro, con Crystal Cove, al tener mayor calidad la pantalla, la latencia es inferior, pues ahí sí que se puede llegar a apreciar, pues, la latencia en sí, ¿no? Del sensor de posicionamiento. Así que, al final, me parece que vamos a tener cámaras sí o sí. Más noticias respecto a Palmer Pruki. Ha conseguido una pequeña entrevista a nuestros colegas franceses de Enter the Rift y ha hablado un poco respecto a los hercios y ha dejado entrever que lo ideal es 90 hercios para una buena fluidez, por lo que seguramente es lo que aparecerá en la versión Crystal Cove. Y también han hablado sobre la posibilidad de dos pantallas. No lo descartan en un futuro, ¿por qué no? Pero, bueno, no han mostrado mucho entusiasmo. Y luego también descarta un poco de momento lo de las pantallas estas de proyección retinal, que en un futuro sí que puede ser importante, pero ahora mismo con la tecnología que hay hoy en día, que no nos dejemos engañar. Sí, y otra cosa interesante también, que es el confort del casco, que también Palmer comenta que en la versión final es posible que evolucione el sistema de sujeción. Yo creo que esto, aunque parezca mentira, es muy importante, ¿no? Porque si te sientes incómodo o lo que sea con el casco, puede ser que no triunfe como producto. Es decir, que no logres todas las ventas que se espera de él, a no ser que seas un entusiasta de verdad y te da igual un poco sentirte incómodo, ¿no? Y por lo visto se nota que John Carmack anda por ahí detrás y se ve que han tenido la idea de crear algo parecido a lo que fue el QuizCon, pero ahora para Oculus, con el nombre de RiftCon, ya que la han registrado en la oficina de patentes de Estados Unidos. Así que pronto veremos sus eventos donde supongo que presentarán novedades y cosas interesantes. A esa fe ya sí que vamos. Para lo virtual ahí al pie del cañón. Y bueno, hablando de este tipo de eventos, real o virtual, sí que estuvo en París. Esta semana pasada tuvimos la oportunidad de asistir al Meetup, a EminVR, una empresa que organizó como una jornada, una soirée, que se dice en francés, para hablar un poco de la realidad virtual. Además, entre los presentes también había gente enseñando demos. Pudimos probar de FIFA Sleep, como hemos comentado antes, y también un juego de naves que se llama de Rift Uridis, que ya veréis algún vídeo a lo largo de esta semana. Y tuvimos acceso a tecnología muy chula, la verdad. Probamos una tableta en 3D, que te ponías unas gafas, y luego tenía como dos cámaras de infrarrojos que te seguían en el movimiento y podías mover objetos en 3D. Luego también algo que nos gustó bastante es un cubo con cuatro proyectores, que proyectaban una imagen en 3D sobre el suelo, la parte de enfrente y la de izquierda y derecha, con también cuatro o cinco cámaras de infrarrojos que te seguían el movimiento en el espacio. Y estaba muy chulo, porque tú podías andar por la habitación y tenías la sensación de estar en un espacio virtual, concretamente una casa, podías coger los muebles, moverlos a tu placer. Muy chulo, ya iréis viendo. Y bueno, tenemos noticias de Brelia, nuestros vecinos, que se intentan abrir camino en la realidad virtual y han podido hablar con nosotros. Sí, por lo visto, el prototipo que pudimos ver imágenes hace poco, se trataba del prototipo 1, de nombre Brelia, y estaba realizado con una impresora 3D y tenía una pantalla similar a la del DK1 en cuanto a resolución, pero con mejores características, es decir, menos ghosting. Y bueno, decir de este prototipo que tiene unas lentes, por decirlo así, especiales, ¿no? Que han sido diseñadas para tener un fold ligeramente superior al DK1. Además, este prototipo permite el ajuste de la distancia interpupilar similar a como se hace con Duro Big Dive. Actualmente, Brelia se encuentra en fabricación del prototipo 2, que será mucho mejor que el prototipo 1, con ajustes en la óptica y mucho más reducido. Y para la versión comercial, la que sería el prototipo número 3, se espera que tenga una pantalla de 1080p. Y bueno, la cosa no queda ahí. Además, Brelia planea sacar una carcasa y una versión para, digamos, para un segmento más profesional, que sería lo que se denomina el Brelia Retina, que incorporaría dos pantallas, cada una de 1080p, similar a como el prototipo de Valve. Y bueno, la verdad es que tiene que ser bastante interesante probarlo. Y una novedad, a diferencia del tracking de Oculus Rift, es que Brelia utiliza un sistema inercial similar a los que utilizan en PRI-OVR. Y bueno, han dejado claro que no quieren competir con Oculus Rift, pero bueno, gracias al software, por ejemplo, que planea Valve, quién sabe si no podremos jugar con este tipo de dispositivo, porque las características pintan bastante bien. Y nada, en cuanto que tengamos la oportunidad de probarlo, estaremos encantados de hacer un análisis. Y PRI-OVR se ha financiado, ha conseguido la financiación de una manera muy rápida en esta segunda campaña. Y bueno, hemos podido ver novedades de cómo funciona, de los stress goals nuevos que ofrece. Y bueno, la verdad es que este sistema, como sabemos, pinta muy bien. Y una de las demos, por ejemplo, esa de los zombies, yo me imagino ahí pegándoles patadas o cualquier cosa. Y también han anunciado hace poco que si llegaban a 215.000 o 200 y pico mil dólares, habría una demo de balón prisionero en la que tendríamos que esquivar, pues bueno, como consiste el juego, esquivar balones. Ya ves, si sale el juego del balón prisionero o me lo compro yo rápidamente. Y por último, si os acordáis, en el anterior Roscas estuvimos hablando de las posibilidades que serían de imaginar pues tener una invasión zombie en tu propia casa o algo por el estilo, pues al parecer Google tiene un nuevo proyecto llamado Tango que nos permite realizar un escaneo, un mapa 3D topográfico de nuestro entorno. Y esto, pues bien, como sabemos, posibilidades bestiales. Como he dicho, la invasión zombie en tu casa o yo qué sé, que tiene muchas posibilidades. Sí, ya ves, o el desembarco ahí en tu salón, un demonio ahí por la ventana. La verdad, que grandes posibilidades. Y entramos en la parte más esperada que más os gusta, el debate de esta semana. Ya tenemos por aquí a Juanlo. Buenas, Juanlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Robia. Nos estamos de vuelta después de mi ausencia en el Roscas anterior. Y nada, con muchas ganas de hablar con Dragos y que nos hable de sus dispositivos. Efectivamente, gran invitado el de hoy, Dragos Atreyu, fiel seguidor de Raro Virtual desde el principio. Un gran manita de la realidad virtual. Y bueno, ya está por aquí. Buenas, ¿qué tal, Dragos? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Atreyu. Como siempre, antes de empezar y meternos a fondo con tus proyectos y que nos cuentes, pues siempre tenemos la curiosidad saber un poco, pues que nos cuentes de dónde vino tu interés por la realidad virtual y tal. Vale, pues mi padre es un ingeniero topógrafo y siempre ha estado con mapas y con todo este rollo. Y yo cuando estaba joven, claro, colaboraba con él. Como yo estaba con los ordenadores y me gustaba mucho andar con él y ayudarle a hacer las medidas y luego los planes y las mapas y tal. Y después de unos años me he reprofilado a ser un diseñador gráfico con herramientas como 3D Studio Max o Maya y tal. Y más con acento a edificios y arquitectura. Y muchos de los clientes suelen mirar a unos planos blandos y entonces no entiendan casi nada. Y por eso he empezado a intentar buscar una forma más intuitiva de explorar el mundo a través de, claro, de nuestro ordenador. Y como las tecnologías de la realidad virtual ofrecen posibilidades mucho más interactivas para esto, más parecidas y, claro, naturales. Y, por tanto, he desarrollado un interés más grande en la realidad virtual. Y empecé a testear y a explorar este mundo virtual con acento a los dispositivos de tipo hardware, a los accesorios, a los controladores y así he llegado a la realidad virtual. Muy interesante. ¿Y cómo fue tu primera experiencia con la realidad virtual? ¿Qué es lo primero que pudiste probar? Pues yo entonces estaba todavía en Rumanía. He llegado a España solo en 2008 con un contrato en HP. Y en Rumanía, no sé si, bueno, no creo que sabéis, la gente joven siempre está muy aficionada con la tecnología y siempre quiere tener lo último en tecnología y en los gadgets. Y en aquel momento he tenido la oportunidad para probar un HMC del Sony. Y me pareció muy interesante como concepto y me di una gran ilusión para ver cómo va a evolucionar este tema. Y me he pensado en el momento cuando apareció el Rift a comprarlo. He hablado en aquel momento con Juanlo, fue la primavera pasada. Y como ya llevaba unos años en España, pero al final empecé a comprar unas lentes y a ver como tal el tema con el Pop2Go, que está desarrollado también por el equipo de Palmer Look y de Oculus. Y claro, cuando empecé a fabricarlo, me di cuenta que a pesar de sus limitaciones, me pareció una experiencia con más presencia que el HMC anterior de Sony. Y eso fue mi primera experiencia con un visor profesional, digamos. Claro, porque el HMC de Sony lo probaste y notaste eso, que era un ángulo de visión muy pequeño, muy reducido. O sea, muy poco inmersivo. Claro, no te das cuenta casi de nada. No tiene el FV de Oculus y de los visores profesionales. Pero bueno, para tener una idea y para darte cuenta de lo que significa la realidad virtual, creo que fue un buen start con el HMC. Pero claro, también muy caro. Y no creo que fue una situación de monopolio por parte de Sony, que probablemente ellos eran los únicos en ese momento que tenían un visor profesional y se aprovecharon de este producto por un par de años. Pero luego cuando apareció el Rift, claro, se cambió todo. Entonces, no llegaste a comprar el Oculus, ¿no? O sea, digamos que te metiste a crearte tu... Haces tus pruebas, como has dicho. Sí, exactamente. Porque me he pensado que, claro, si la tecnología y el concepto están así, pones un sistema óptico y unos lentes y normalmente, si haces todo bien, deberías llegar a la misma experiencia que con un Oculus. Claro, a pesar de sus diferencias, que como los chicos... Creo que el Palmer, he oído por alguna noticia o algún foro, él tenía, antes de desarrollar el Oculus Rift, tenía la más grande colección de visores del mundo. Creo que lo vi en los foros de MTBC 3D. Y como todo era puesto en esos foros, pues entonces me pensé que no puede ser un problema tan grande para hacer exactamente lo mismo con la diferencia del sistema de los sensores que se utilizan, como bien sabéis, uno mucho más complicado y, bueno, claro, con menor latencia con respecto a la diferencia de los demás. Pero en relación con el sistema óptica y con los materiales, se puede fabricar uno mucho más parecido sin tener que invertir en el Oculus mismo. Y además, como he pensado que probablemente va a tardar un par de meses hasta que me llegue, pues tenía ganas para probarlo ya y entonces empecé a fabricarlo yo uno mismo. Ajá, muy interesante, la verdad. y luego, aparte de seguir hablando con tus proyectos actuales, sin duda en nuestro foro lo que causó furor es cuando empezaste con tu famoso andador, Vivo, ¿dónde ha quedado ese proyecto? ¿lo terminarás? Pues fue una historia entera con el andador. Tengo ya unos dos o tres prototipos también, como los de TESDEVA tengo unos cuantos del Vivo, pues esta uno, el primero era en hierro, era muy masivo, muy, no era muy ergonómico, luego hice uno en aluminio y uno en tubos de PVC, de plástico, pero en ese momento he tenido que parar porque tuve un accidente, he caído cuando estaba jugando fútbol y se me rompió el tobillo y luego tuve que ingresar en el hospital y claro, por un par de meses tuve que quedarme en casa sin mucha movilidad y en ese momento me pensé que oye, si no puedo finalizarlo, así como se debe finalizar un proyecto de esta amvergura, entonces empecé a concentrarme a ver si puedo finalizar por lo menos el visor 3D. Claro, la gente, yo incluso en ese momento se puede imaginar que es muy fácil de fabricar un HMD o incluso un andador, los conceptos y las ideas son sencillas en nuestras cabezas pero según empiezas a construirlas se van a aparecer un montón de problemas y detalles que no siempre son superables, además vosotros en el foro cada uno aportáis un feedback muy interesante y casi siempre tengo que anadir o quitar una característica u otra para que resultaría algo apretado a los deseos de los potenciales clientes. Y al final del otoño ya tenía exactamente en mente lo que deberías hacer y ahora tengo confianza que hasta este verano podré presentar un prototipo funcional que sea tanto barato como ligero. Eso es lo importante, claro, porque ahora mismo digamos que los andadores que hay o que habrá en el mercado porque bueno, de momento el Virtuix OVNI se supone que todavía está en fase de fabricación, todavía no está en preventa, digamos, se puede reservar y del otro el Virtualizer no se sabe nada. Se comentó que iba a haber una campaña de Kickstarter pero por el momento están callados, lo único que hacen son poner vídeos. Entonces, yo quería que nos contaras un poco cómo piensas competir con esta gente que son gente ya importante sobre todo en el caso de Virtuix que ya es una empresa constituida con muchos trabajadores, mucho desarrollo en el SDK. ¿Qué puedes ofrecer tú? ¿Puedes ofrecer mejor precio, más portabilidad? ¿Cómo piensas intentar ganarte un poco a los jugadores? Definitivamente, Juanlo, pues empiezo con tu fin, con relación con el Virtualizer. Yo creo que el chico de Alemania está colaborando con una universidad, con la Universidad de Viena o algo así. Me parece que es algo, por lo menos el prototipo es algo muy pesado. Está hecho en giro o algo parecido y no sé cómo va a llegar a hacer un prototipo funcional para que pueda sacar a la venta incluso con la campaña de Kickstarter. Bueno, de los Virtuix y CyberEat en comparación con el Vivo, a mí me gusta creer que siempre he tenido mucho respecto a la competencia y en relación con el equipo y con el número de los miembros en cada proyecto yo soy solo en esto, dispongo de los usos materiales y humanes, claro que aprovechen los de Virtuix y de CyberEat pero al principio los dos creo que eran solos también, los dos chicos Jan de Virtuix y este de Virtualizer. Parece que es una cosa generalizada en la industria y me refiero a ofrecer siempre una SDK por cada producto para conectarlo al ordenador y para tener compatibilidad con todos los ordenadores y los juegos y todo. Y esto significa que los productos no son compatibles directamente desde el principio y esto es algo que yo personalmente he intentado siempre evitar. por lo tanto el Vivo utilizará sensores y señalos de tipo ratón y teclado es decir cuando lo enciendes directamente al ordenador ya será reconocido cualquiera sea el sistema operativo que sea Windows o Mac o Linux incluso por tanto se conectará de una manera natural a los ordenadores y creo que esto es un problema incluso como has podido probar con el 3D que siempre tienes que hacer un montón de comprobaciones y de parámetros e instalar un montón de programas y tal y no siempre está uno mejor. En cuanto al método de fabricación será en plástico por tanto el peso será muy reducido en comparación con el OVNI y creo que con el Virtualizer como he dicho al principio. En el caso del OVNI perdóname si no recuerdo mal en la campaña de Quistarte ya dijeron que iba a pesar unos 50 o 60 kilos me parece. Sí, pues el prototipo creo que está hecho en madera y metal por lo tanto no me parece muy extraño que pesaría unos 50 kilos y es mucho tío para enviarlo desde los Estados Unidos hasta Europa vas a gastarte un montón. Sí, sí los gastos de envío ya dijeron en la campaña de Quistarte para Europa que rondaría seguramente los 180 dólares o una cosa así. Sí, con las tajas de importe en la Unión Europea creo que llegarás a unos 800 euros con todo. A mí 150, 180 me parece poco yo creo que será más ese peso madre mía. Sí, sí eso eran las estimaciones iniciales que dieron durante la campaña luego ya veremos es que no la verdad es que no sé cómo piensan hacerlo porque va a ser una la idea sería un poco como hizo Oculus ¿no? tener un centro aquí en Europa ¿no? para ahorrarse esas tasas ¿no? Sí, lo que pasa es que Oculus vendió mucho más de lo que ha vendido Omni de momento entonces a lo mejor Oculus se lo podía permitir porque le salía realmente rentable pero en comparación las cantidades de Omni que se han vendido comparando con Oculus Rift va a ser muchísimo más bajo entonces la verdad es que no sé muy bien cómo tienen pensado afrontarlo porque el precio va a ser una barbaridad y claro una cosa es enviarlos todos a los que apoyamos la campaña de Quistarte pues sí que puedes hacer un envío inicial dejarlo en Europa distribuirlo desde ahí pero y los que se pidan luego ¿qué haces? o sea o directamente ya preparan más es que tendrían que guardar stock en algún sitio en Europa en Asia pues en todos los continentes y no sé la verdad es que sacaron mucho dinero ganaron más de un millón de dólares pero no sé de todas maneras yo creo que ellos también contarán con un volumen de stock bastante bastante más inferior al que se va a manejar en un Oculus yo creo que el caso pero un andador yo creo que lo va a tener bastante menos gente si se va a comprar muy poca también es cierto que abulta más en cuanto a eso pero los de V2X han vendido unos 3.000 me parece en la campaña 3.000 más o menos nada que ver con Oculus nada que ver con Oculus con los Oculus ¿cuántos? son 70.000 o 80.000 o algo así a día de hoy han vendido no sé algo menos 55.000 aproximadamente pero vamos durante la propia campaña de Kickstarter de Oculus Rift ya se vendieron creo que 15.000 o incluso 20.000 solamente en Kickstarter ya los demás vinieron luego entonces claro no puedes comparar el OVNI ha vendido 2.000 o 3.000 pues evidentemente son cifras mucho más mucho más bajas claro ¿y todavía no han empezado a enviar los pre-vendidos ¿no? no, no, no todavía no todavía no de hecho anunciaron hace poco un retraso porque tenían todavía que estaban haciendo ajustes en el proceso de fabricación y yo si no recuerdo mal hasta por lo menos en marzo no por lo menos abril por lo menos abril no creo que que comiencen a enviarlos cuando no se vaya en mayo yo creo que darle las vueltas e incluso hablando con Han Yan creo que es Yan un par de veces antes de lanzar la campaña incluso después y luego he visto en las noticias que se ha ido con su director de ventas a China para ver si puede crear unas colaboraciones con unas fábricas de ahí yo creo que dentro de un año o algo así si continúa con ese tipo de éxito pueden ser capaces de reducir un poco el precio del producto porque ahora está a unos 500 dólares esto significa unos 350 euros pero si pueden reducir un poco el precio puede ser que van a tener un poco más éxito incluso con el tema de los envios y del peso esto también me pienso que se puede reducir porque en este momento con a este nivel de precios no creo que es un producto que le va a dar muchas recompensas financieras a ellos sobre todo también yo veo difícil en general los andadores que la gente los compre porque es más complicado probarlos también porque un Oculus Rift al final por ejemplo estoy hablando del caso de España pues quien más y quien menos conoce a alguien que ya tiene un Oculus Rift todo el mundo que tiene interés lo ha podido probar pero en el caso de los OVNI va a haber muchos menos y este tipo de dispositivos la gente no se los va a comprar a ciegas a base de ver vídeos en YouTube de probar y de oír impresiones de la gente es algo mucho más más difícil tiene menos salida en mi opinión absolutamente y claro con el Oculus como dices tú cuando puedes salir en la calle incluso con un portátil y puedes probarlo y enseñarlo a la gente y así se nace la curiosidad nativa de cada uno pero con un peso de 50 kilos no puedes de tal manera ¿sabes? sí, sí está muy complicado no crees tan bien por tanto yo creo que el Vivo a mi precios de coste en este momento creo que será un precio de venta de unos 200 pavos por el inicio 200 pues sí esto significa que en Europa por lo menos llegaría yo que sé a unos 250 como mucho y el peso será alrededor de 10 kilos con todo ¿y estás pensando que se como al principio que lo podrás plegar para poder guardarlo yo que sé debajo de la cama o algo así? no dándole las vueltas al final creo que será muy parecido con el ovni e incluso con el virtualizer es decir la base esa sería también de forma concava para darle un poco más naturalidad porque lo que pasa es que cuando empiezas intentar moverte con el virtualizer prácticamente tú traes todo tu peso del cuerpo y no es algo muy natural ni fácil para hacerlo especialmente cuando juegas a unos juegos de tipo shooter cuando tienes que andar muy rápido o darle vueltas o redondear todas las movidas en cada momento no creo que es algo muy práctico es una de las cosas perdona dragos una de las cosas que quería comentar precisamente ahora que has comentado lo de la base concava es que yo en los vídeos de virtualizer me gusta mucho con el concepto del andador la posibilidad de tanto de sentarte como de agacharte cosa que en el ovni no se puede sentarte sí pero agacharte no pero no me termina de convencer la superficie lisa porque en los vídeos siempre vemos al chico este que creo que va con calcetines y la sensación que da es que tiene que hacer mucho más esfuerzo para caminar en el caso del ovni la superficie que tiene concava yo creo que es mucho más natural y más parecido a como andamos en la vida real el movimiento de las piernas entonces me alegra mucho lo que has comentado Drago de que en el caso de Vivo va a ser también una superficie parecida porque para mí es lo que más se parece a como andamos sin embargo en el caso del ovni no me gusta el que tengamos que utilizar zapatos especiales porque eso ya no supone que compremos el dispositivo y claro si nos compramos los zapatos para nuestra talla ya solamente lo podemos usar nosotros y gente que tenga la misma talla de pie entonces que tenemos que hacer comprarnos también unas tallas mayores tallas menores por si queremos enseñarlo que tienes pensado tú para a la hora de caminar algún tipo de superficie deslizante creo que en su momento nos hablaste algo de una especie de rodamiento parecido a los patines no sé si sigues pensando lo mismo ahora si definitivamente si os acordáis al principio yo tenía también en los planes una especie de rodillos montados en unos zapatos para poder andar lo que pasa es que yo siempre he echado vistas también al ovni como al virtualizer incluso tenemos un compañero en nuestro foro que está intentando fabricar uno casero también y al final me di cuenta después del primer prototipo que no basta con tener rodillas en los zapatos para tener un movimiento muy sencillo es decir voy a hacer algo más parecido al virtualizer pero en combinación con lo que ofrece ovni es decir una superficie concava pero donde no tendrás que utilizar zapatos especiales también te va te vale con unos calcetines o algo parecido porque la superficie va a ser hecha en plástico en policarbonato que es muy fino y no vas a tener absolutamente ningún problema para desplazarte sobre esa superficie o sea que va a ser vas a utilizar cualquier calcetín o lo que te vale vale entonces va a ser una superficie más o menos resbaladiza para que puedas deslizarte bien sin hacer esfuerzo porque a mí el virtualizer la sensación que me da es que tienes que hacer esfuerzo para caminar exactamente eso pasa con las superficies planas prácticamente tú traes todo tu cuerpo todo tu peso para poder andar en cualquier dirección y esto es algo que quiero eliminar porque si es exactamente lo que hablan en los de Valve y los de Oculus de la característica esa de presencia y si no tienes la presencia siempre incluso cuando tienes un visor muy bueno te vas a dar cuenta que tus movimientos no son naturales y te va a quitar la presencia por lo tanto creo que una superficie concava donde puedes deslizar muy bien sería algo que debemos todos los fabricantes seguir con esta idea y luego en relación con lo que dices tú Juanlo con la posibilidad de agacharte se puede ver que incluso virtualizer como el Omni utiliza una especie de cinturones y esto yo lo tengo grabado en el sentido que voy a eliminarla completamente es decir vas a tener una especie de círculo de plástico donde puedes meterte bueno claro sin ningún diseño diseño o algo más intuitivo no sé si os dais cuenta pero prácticamente es como un óvalo o un redondo de plástico donde puedes entrar te lo fijas alrededor de tu cuerpo y esto este círculo te queda te queda fijado en el sitio y te puedes meter en cualquier dirección sin tener que ponerte los cinturones y toda toda esta especie de materiales para que para que puedes desplazarte y claro que con cinturones y con todo te lo tienes que poner no solo alrededor de tu cuerpo sino dentro de las pies y es algo muy muy no es muy confortable para utilizar pero ese círculo que hablas será ajustable para que no se caiga o es una persona más voluminosa más grande más pequeña sí 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 no 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 vas a utilizar ninguna especie de ajustamiento será compatible con todos nosotros es decir no importa tu altura tu peso tu tal porque es es completamente ajustable pero no como un cinturón es decir puedes meterlo puedes hacerlo más largo más estrecho según tus medidas ¿tienes claro ya si vas a buscar otra vez para el tema de BWOC del andador una campaña de crowdfunding o vas a buscar financiación privada ¿lo tienes ya claro o todavía tienes que pensarlo un poco más? es exactamente lo que me pasó con el 3D hacer los prototipos es algo muy sencillo una vez que tienes una impresora 3D y tienes un poco de posibilidades para hacer los modelos en 3D para proyectarlas luego para hacer el prototipo no es algo muy complicado y tampoco es gastoso pero mi problema y como apuntaron varia gente en el foro fue que la presentación del producto fue menos que profesional vamos fue una locura yo en ese momento como toda la gente ponía presión oye que tal porque no tenemos ya el prototipo por lo menos porque no lo vas a enviar a Juanlo o a los chicos para teslearlo pues creo que es algo que quiero evitar de todas maneras es decir ahora que soy en Rumanía tengo un poco más contactos tengo gente que son profesionistas en la edición a ver de editar videos y tal y creo que voy a utilizar una presentación mucho más profesional claro es muy importante aunque parece una tontería que uno piensa que simplemente mostrando un buen producto ya llega a la gente pero fíjate por ejemplo recuerdas el vídeo de presentación del Virtus Omni ¿verdad? sí, sí claro pues un vídeo así es bueno claro un vídeo muy bueno o sea es que te lo venden simplemente ves ese vídeo y ya te dan quieres comprarlo lo necesitas ves a Jan jugando cómo se mueve como tal entonces digamos que entonces tu idea es eso buscar un poco más de un vídeo que te ayuden profesionales a montar lo que es el vídeo de presentación es algo que cuando te metes en esta industria tienes que darte cuenta desde el principio porque puede ser que todos somos ingenieros o fabricantes del mejor tamaño pero cuando cuando llegamos a las campañas tenemos que ser también gente de ventas ¿sabes? el marketing es muy importante sí el marketing es muy importante porque puedes tener el mejor producto del mercado pero si la gente no se da cuenta o ni lo sabe que existe claro no lo podrás vender y si no lo podrás vender pues ya está te quedas con vender unas cuantas y luego tienes que parar por cierto ¿no crees que el tema de que Oculus seguirá centrar en esta primera versión comercial en lo de jugar sentado ¿no crees que afecta bueno a todo el tema este de los andadores? pues depende ellos mismos dicen que en el futuro bueno John Carmack ha dicho que en el futuro ellos se piensan hacer un model inalámbrico pero a mí me parece que ellos van de una manera muy lenta es decir pasar del DK1 a DK2 solo basta con cambiar la pantalla prácticamente y claro para implementar un sistema inalámbrico probablemente basado en algo como Android o como Raspberry Pi probablemente será un cambio muy fuerte por ellos pero de momento como estamos ahora pues yo pienso que los que fabricamos andadores y tal podríamos de una manera u otra aprovecharnos del Oculus incluso con el sistema de posicionamiento absoluto ya presentado en el Crystal Cove ya se podrán hacer cambios en los andadores para que puedas aprovecharte incluso con estos cables que tienes que fijarlas de una manera u otra del techo yo que sé pero poco a poco creo que podríamos empezar a hacer los andadores de tal manera que sean atractibles para la gente si la realidad virtual al final en un momento dado será inmersión completa sin cables totalmente inalámbrica y podremos andar en todas direcciones y tendremos posicionamiento en todas direcciones pero si que estoy de acuerdo contigo en que yo creo que Oculus está siendo a lo mejor un poco conservador quieren hacerlo muy bien y no sé personalmente hubiera preferido que buscaran un sistema de posicionamiento que sirviera tanto para estar de pie como para estar sentado pero claro ellos lo ven desde el punto de vista comercial saben que ahora para finales de 2014 principio de 2015 cuando llegue la versión comercial casi nadie va a tener un andador y bueno pues lo veo que pues eso un poco conservador y decir bueno vamos a lo seguro y ya más adelante en futuras versiones veremos por donde salimos de todas maneras ya podemos como bien sabéis ya podemos probar el Oculus sea inalámbrico o no con andadores de tipo OVNI que en toda la campaña de OVNI claro ha sido en colaboración con Oculus y ellos siempre han tenido un RIF metido y no da no da muchos problemas e incluso ahora como se van a lanzar un montón de visores además del RIF vamos a tener el HMD vamos a tener eso de Infinitai o como se llama que siempre cambian los nombres vamos a tener visores también inalámbricos por lo tanto no creo que es algo que va a quitar todo el rollo de no poder utilizar sistemas completamente inalámbricos muy bien y cambiamos ya de tema pasamos a hablar de 3deva en profundidad Juan lo ya ha podido probar ha hecho hay un pequeño avance de tu prototipo y bueno nos podrías contar un poco tu objetivo que pretendes con esta carcasa pues con el 3deva bueno el 3deva es el último nombre también que yo también me he metido a este a esta modalidad de cambiar siempre los nombres que al principio todo se llamaba Vivo que el andador y todo y luego me he quedado con de nombrar la la compañía la empresa como Vivo que entonces tuve que buscar algo para para el visor que sea diferente bueno cuando el 3deva yo busco asequibilidad en primer lugar porque siempre he intentado cuando cuando hablamos de accesorios de la realidad virtual para que sea asequible para toda la gente y sencillidad en uso que algo que cada uno puede montar y darse cuenta de las posibilidades de la realidad virtual y no en mi en mi visión no creo que debe ser un producto complejo y no creo que ni lo pretende lo que quiero ofrecer es una experiencia cuanto más parecida a visores de tipo Rift o HMC pero que puede ser aprovechada por cada uno y luego si no les queda suficiente pues claro pueden adquirir un Rift o una solución más profesional y más completa en el tema de la latencia persistencia es algo complejo que depende en primer lugar de las características de la pantalla utilizada que ya todos sabemos que el DK1 utiliza algo bastante básico pero mira que fue una revolución la latencia debe en absoluto depende de la manera de conectar la carcasa el Rift utiliza cables y un tracker que está muy bueno y mi carcasa no lleva ni pantalla y la conectividad puede ser solo inalámbrica y los trackers no llevarán latencia claro en ese prototipo que he enviado a Juanlo no están integrados los sensores pero en la versión final sí que serán integrados y creo que este año podremos jugarnos utilizando productos como el 3D o Brass o Dive sin el menor problema ya tenemos soluciones como el NVIDIA Shield que ya está lanzado al mercado en Norteamérica que ofrece latencia debajo de 10 milisegundos y la tecnología de streaming se encuentra muy delante de lo que era hace un par de años es decir que no vamos a tener problemas con latencia en el futuro me refiero a soluciones como el Steam Home Streaming o Limelight que prácticamente son emulaciones de streaming en tiempo real en la casa que podrán ser aprovechadas por cada uno y por un otro lado tengo que decir tengo que decir que en Oculus hay un equipaje un equipo de 40 o 50 personas y ya llevan unos 70 millones con inversiones con todo y yo tenía mis dos perros y el paro de 800 euros y por lo y al final según Juan el 3D ofrece un campo de visión mejor a un precio de venta de 60 euros entonces pues tú me dirás en este mundo todo es posible pero luego Draos ¿no piensas que habría que enfocar la carcasa a algo en especial o va a ser algo estándar que lo vas a poder utilizar para jugar para cine etcétera porque todo es muy amplio y ahí entra aparte un juego de que entre el tema de los mareos de que no no habrá problemas a la hora de enfocar pues el problema con enfocar es como como he presentado en la solución después de la del review de Juanlo el problema con las pantallas de 7 pulgadas como son las de tablets es que prácticamente hay un conjunto hay tus ojos por un lado luego hay las lentes y luego hay la pantalla normalmente la pantalla en todos los sistemas esos de tipo estéreo 3D son son dos partes iguales y para que puedes enfocar perfectamente normalmente las lentes tienen que ser exactamente enfrente de las dos mitades de la pantalla como nosotros todos tenemos una distancia interpupilar de más o menos 6.5 normalmente el doble de esto va a ser unos 13 centímetros y las pantallas de 7 pulgadas son más son unos 15 por lo tanto nuestros ojos no son alineados directamente a los centros de la pantalla y por lo tanto tenemos que divergir en cuanto nos miramos utilizando este tipo de cascos y de adaptores y esto va a provocar mareos directamente y la única solución es por un lado utilizar una especie de parámetros que solo los desarrolladores del software pueden hacerlo para que los shaders vienen directamente enfrente de nuestros ojos para no tener mareos así así puedes clavar la manera de enfocar sin hacer ningún ajuste por lo tanto normalmente en una situación ideal una pantalla ideal será una de 5.9 o 6 pulgadas es decir ni de tablets ni de teléfonos móviles de tablets más o menos el Note 3 que es con el que hice las pruebas sí es más o menos perfecto para este tipo de experiencias es el tamaño de A perdona Dragos es que creo que lo que se refería Alejandro con la pregunta no era de cómo puedes enfocar tú con los ojos sino te estaba preguntando que la carcasa 3dva que si buscabas pues una gran inmersión como intenta producir Oculus Rift o más bien te centras en algo como podría ser lo que hace Brace que es algo intermedio de cara más bien a los mareos que cómo lo ves normalmente los mareos y este tipo de experiencias también dependen del sistema de sensores que utilizas si tienes un sistema de sensores que no bueno que tiene casi cero latencia pues entonces la experiencia y el sentimiento de presencia va a ser mejor en el 3dva como en el prototipo ya no llevaba los sensores pues entonces dependía exclusivamente de las características técnicas del tablet o del teléfono que estás utilizando por un otro lado también tenemos el factor del campo de visión y creo que esto ya está a unos parámetros buenos digo yo que según el review de Juanlo dice que es un poco más grande que el del Rift yo que sé creo que al final el tipo de experiencia va a variar directamente con 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 las posibilidades de cada uno de de aumentar la la conectividad hasta que llega a un nivel de latencia mínimo y entonces en conjunto con 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 el ángulo de visión que ofrece la pantalla que vas a utilizar creo que esto va va a variar en en la dirección hacia lo que ofrece ahora el Rift más que los que utilizan el Bryce o 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 Riffa en el PC ya todos los juegos y las experiencias diseñadas para Oculus ya producen una deformación de imagen para contrarrestar el efecto de las lentes y que nosotros lo veamos perfecto por pantalla pero claro, en el caso de Android concretamente, eso no existe el SDK que hay de Durobis que creo que por ahora es el único que proporciona un SDK para los desarrolladores, no tiene en cuenta datos de tamaño de lentes separación, distancia interpupilar con lo cual todas las experiencias que he probado yo, tanto con Durobis Dive como con 3D va la deformación de la imagen estaba ahí, entonces yo pienso que es necesario que al igual que ocurre con Oculus Riff en Android tendría que haber algo parecido una especie de panel de configuración en el cual digas el dispositivo como es, como son las lentes y que pueda ya deformar el software para que lo veamos perfecto, porque ahora mismo el gran talón de Aquiles que hay en Android es ese que no hay deformación de la imagen con lo cual, bueno, pues yo estoy acostumbrado yo ya no me mareo ya con nada pero sí que entiendo que puede haber otra gente que en cuanto mueva la cabeza un poco a los lados y le llegue el efecto de ojo de buey pues le pegue un viaje y se marea enseguida entonces, no sé, tú me comentaste que estabas en contacto también con los con Estefan de Durobis para ver si podían meter más posibilidades de configuración ¿nos puedes comentar algo de todo esto? Sí, he enviado un par de correos a todos no solo a Estefan, también hay otros desarrolladores en el mercado de Android que salen con juegos pero todas son hechas utilizando el SDK de Durobis en absoluto, es que tienen que tener en cuenta estos desarrolladores de software que el conjunto de hardware y software tiene que ser muy bien ajustado y equilibrado para tener una buena experiencia que existen juegos que ofrecen la posibilidad de ajustar a los shaders y el IPT de manera nativa estos son en este momento solo en el ordenador utilizando el PC y yo creo que cada uno de los fabricantes en teoría y en práctica quiere llegar a una situación de más o menos de monopolio y esto yo no lo veo bien porque como sabéis Palmer ha dicho en el Reddit que son interesados que el SDK suyos y los juegos serán compatibles con el Rift en el primer lugar y luego los demás se quedarán más o menos por fuera y el Durobis acepta pantallas de 5 pulgadas de manera exclusiva según la respuesta de Stefan en mi correo y esto claro no me parece una manera de hacer las cuentas muy buena por otro lado existen motores gráficos no se sabéis como CryEngine y Unity que prácticamente ofrecen la posibilidad de desarrollo nativo estereoscópico es decir no tienes que que implementarlo de una forma diferente y por lo cual si se pueden desarrollar juegos utilizando este tipo de tecnologías cada uno podrá utilizar sus dispositivos móviles sin el menor problema incluso que sean 3D o Braze o tal es solo una cuestión de tiempo hasta que llegaremos a la realidad virtual compatible que sea out of the box plug and play directamente cuando cuando tu visor ya puedes probar los juegos y todo Valve también trabaja en una SDK universal para juegos con 3D integrado y claro yo creo que con el tiempo vamos a tener en cada juego de este tipo unos parámetros para poder ajustar los shaders para que toda la gente se pueda aprovechar del visor porque si no vamos a quedarnos con 3 o 4 fabricantes que cada uno utiliza su propio estándar y la historia nos dice que este tipo de situaciones nunca han llegado no han llegado bien han caído es que yo efectivamente es lo que quería comentar porque me parece que ya la industria está lo suficientemente madura ya tenemos ya muchas experiencias de distintos dispositivos y estándar que se han ido creando a lo largo del tiempo me viene a la cabeza por ejemplo las primeras tarjetas aceleradoras 3D las 3D Fx Voodoo que llegaron con su estándar propio el Glide que después terminó desapareciendo en favor de Direct3D y OpenGL que eran más universales pasó lo mismo también con tarjetas de sonido dedicadas en principio la Gravis Ultrasound las tarjetas basadas en Aureal el A3D que fue otro estándar cerrado que terminó muriendo lo mismo pasó con el EAX la aceleración por hardware de audio terminó muriendo yo creo que estamos ya en un punto en el que la industria los que están jugando los que están apostando fuerte por crear dispositivos de realidad virtual o sea la realidad virtual están haciendo ahora y yo creo que haría falta una especie de gran pacto entre fabricantes y digan vamos a ver vamos a ponernos de acuerdo vamos a hacer algo en común definir un estándar común por ejemplo lo que planea Valve en el caso de Steam está muy bien crear una especie de OpenVR creo que le llamaban pero es que haría falta algo mucho mayor a nivel de que reúna todos los fabricantes que creen un estándar de realidad virtual no solo para los HMD sino que también se puedan también tener en cuenta los andadores los dispositivos ápticos los dispositivos por ejemplo como como Prio VR como Steam todo eso tiene la industria tiene que ponerse de acuerdo los grandes fabricantes tienen que reunirse sentarse a hablar y hacer un estándar para que cada cual se compre el hardware que quiera el que más le guste el que más le apetezca y todo funcione puede parecer una quimera puede parecer un sueño pero yo personalmente me encantaría que llegáramos a algo así porque creo que realmente hace falta para que no pase lo que Dragos ha comentado hace un momento que se queden dos o tres nada más los demás vayan llegando vayan intentándolo con su propio estándar y terminen muriendo y al final van a acabar los de siempre acabarán los más grandes y sería una lástima porque en la realidad virtual ahora mismo hay mucha gente como tú mismo Dragos con mucha ilusión con muchas ganas de hacer cosas de ofrecer cosas que no ofrecen los demás a un público que está deseándote disfrutar de la realidad virtual y me gustaría mucho que eso que se pusieran todos de acuerdo de alguna forma y que no tengamos que sea lo que tú has dicho o sea llegar comprarte un dispositivo de realidad virtual y empezar a utilizarlo desde el primer momento sin meterte en líos de configuraciones de emulaciones que todo fuera pues plug and play y que funcionara tal cual yo estoy de acuerdo y yo creo que eso siempre eso siempre ha aparecido en el mundo de los ordenadores las compañías al principio intentan apostar por su estándar por su producto pero al final todo se va unificando igual que al principio la guerra entre VHS y los beta luego el Blu-ray y el HDVD al final siempre llega uno y esto es igual acaba de arrancar la realidad virtual y se va estandarizar se debe estandarizar yo lo que no quiero es que ocurra precisamente lo mismo que ocurrió como en el caso del beta y el VHS o el Blu-ray y el HDVD que al final dos compañías saquen un producto que compitan entre sí y que uno de los dos termine muriendo o sea si se creara un estándar cada uno de nosotros sería capaz de comprarse el que más le apetezca y jugar a los mismos juegos y a las mismas experiencias y si yo el problema es que es un negocio claro es que es un gran negocio pero yo pienso que a la larga sería beneficiar sería más beneficioso para todos tanto para ellos como para nosotros si consiguieran ponerse de acuerdo y ojalá ojalá que se haga realidad pero ahí también entrará el tema de inversores historia y como dices quieren ganar dinero una utopía una utopía sí es una utopía porque la realidad virtual sí y todo lo demás yo creo que hay que pasar por ahí aguantar tener 2, 3, 4 dispositivos en la mesa y al final sí que llegará un estándar dos estándars pero es inevitable yo creo efectivamente y cuando más tienes en cuenta que prácticamente no son unos cambios mayores como ya tenemos todos los motores gráficos es una cosa muy muy sencilla para implementar la modificación de los shaders para que pueden ser un poco más a la izquierda o la derecha con 2 o 3 milímetros es algo que pueden implementar sin el menor problema pero como ha dicho Juan al principio claro nos acordamos todos como pasó con el Voodoo y han sacado el Voodoo 2 y luego el Voodoo Banshee y luego dentro de un año ha aparecido envidia con la Riva y dentro de dos años ya han comprado a 3D fix y ya está es decir que si intentan estas situaciones de monopolio no van a salir bien en el primer lugar por ellos mismos van a desaparecer así como es cuando intentas esforzar a la gente que compra tu producto sabiendo desde el principio que no va a ser compatible con todos los requisitos que tienes tú en tu casa pues no es un camino que merece la pena seguir ¿sabes? si yo lo veo comparable también al tema de las consolas por ejemplo hay gente que se compra las dos consolas la Xbox y la Playstation y realmente la gran mayoría de los juegos están en las dos lo único que pasa es que cada una apuesta por sus propias exclusividades le paga un dinero a alguna compañía para que le haga un juego para que solamente salga en esa plataforma y entonces yo sé de casos de gente que se compra que tiene una consola y se compra la otra la de la competencia solamente por un par de juegos concretos que le gustan y a mí me parece muy triste tener que llegar a esos extremos cuando lo ideal sería que fuera una plataforma una plataforma común que Microsoft y Sony intenten innovar en otras cosas que te ofrezcan un mercado distinto un mando distinto un sistema de control personalizado pero que no te obliguen a casarte con una plataforma concreta por un título concreto es que pero bueno es lo que comentáis que es una utopía realmente es que se ve lamentablemente precisamente en el caso de Playstation 3 no sé si sabéis pero todos los desarrolladores dicen que es algo muy complejo y muy difícil para desarrollar juegos en esa plataforma sea porque utilizan un tipo de procesador muy distinto hecho por IBM o yo que sé pero toda la gente dijo según estos años durante estos años que hacer juegos para fabricar juegos para Playstation 3 era una locura sí sí la Playstation 3 fue una pesadilla para los desarrolladores desde luego pero eso ya cambia con las nuevas o sea ya las dos tienen la misma arquitectura por lo cual no debería ser sí sí las nuevas consolas son PCs son los ordenadores malos de hace tres años pero son sí sí pero son PCs efectivamente y una pregunta Dragos que quería hacerte sobre 3D porque ya comentaste que estabas planeando hacer una versión para 6 pulgadas para Fables entonces ¿qué tendríamos? dos dispositivos uno que sería el 3D actual el que tuve la ocasión de probar el otro día para 7 pulgadas y otra versión distinta para 6 o tienes pensado unificarlos los dos de alguna forma con alguna adaptadora ajustable ¿qué tienes pensado? pues serán dos al final porque después de tu review y de los problemas que has tenido con utilizar una tablet pues he empezado a pensarme hacer una también para móviles lo que pasa es que como he dicho antes una pantalla ideal tiene 5.5 o 6 pulgadas y esto es algo que ni los móviles ni los tablets van a tener en el futuro y por tanto para la versión para los móviles utilizaré unos lentes más focalizadas es decir con un aumento de 6 ahora estoy con el 5 y un diámetro un poco más reducido probablemente unos 40 42 milímetros muy parecido con las lentes de Oculus Rift ¿por qué? para poder focalizar directamente en las pantallas más pequeñas y esto claro resultará en más detalles pero también en un en un en un FV mayor porque no vas a tener la necesidad de ajustar los shaders en software y como un conjunto el peso será reducido también claro y de esta manera vamos a llegar a un conjunto carcasa teléfono de más o menos 300 gramos que es un poco menos de lo que ofrecen ahora los de los de Oculus Rift y en el caso de 3D de la versión que he probado yo la verdad es que junto con el tablet que nos dejó nuestro compañero Alberto que por cierto le doy una vez más las gracias pesaba más de 500 gramos y claro eso ya es mucho para una utilización prolongada si el problema con los tablets es el peso porque además de la pantalla también tienes los circuitos todo lo que hay la placa de base y tal y estos anaden al peso normalmente en el caso de Oculus Rift ellos tienen solo la pantalla y los sensores que son muy pequeños y muy ligeros y luego la carcasa es algo que viene por separado pero no llegan a unos 3 no sé cuánto pesa un Rift unos 340 o algo así el Rift no algo menos creo que pesa unos 280 gramos más o menos pues fíjate que solo el HDX pesa unos 300 por lo tanto no sé qué nivel cómo será tu cara después una utilización prolongada de 2 o 3 horas como será tu cara yo con el Oculus Rift por ejemplo sí que he llegado a estar 4 y 5 horas seguidas y perfectamente ni lo noto que lo llevo en la cabeza a mí yo estoy me siento muy muy cómodo con Oculus Rift me gusta mucho como han diseñado tanto lo bien que encaja en la cara como la espuma que va alrededor la verdad es que yo estoy muy contento hasta 300 o 350 gramos yo creo que es viable ya acercarte a medio kilo tienes que tener un cuello frenando alonso sí, sí, sí vas a tener problemas con el cuello con ese peso pero bueno por eso me estoy pensando también pero os comentaré un poco más tarde hacer también algo muy parecido al Rift es decir un visor completo ah sí el otro día lo pusiste en el foro que estabas pensando la posibilidad de montar una pantalla montar unos sensores y conectarlo al PC tal cual igual que una pulvurrid sí, sí será con una pantalla de 6 claro HD HD sensores los sensores incluidos y la posibilidad de elegir también que ojo que será creo que será muy interesante para toda la gente que podrás elegir ser inalámbrico o con cable hombre sí eso está muy bien sí voy a implementar algo en conjunto con una especie de placa de base de tipo Raspberry Pi o Odroid que será también incluso una aplicación de tipo Limelight o Splashtop desde el principio es decir que si quieres sentarte enfrente del ordenador puedes enchufar directamente el cable de HDMI o si no le das le ejecutas la aplicación inalámbrica y ya está y todo esto a un precio estimado de más o menos 200 euros es decir más barato que el Oculus Rift pinta bien pinta bien vale pues hemos visto que estás contra el tema de BigWars que también lo quieres volver a revivir ¿no? ¿sabes? o tienes en mente ya algunas fechas nos puedes contar un poco pues normalmente en la campaña he dicho que será el mes de abril y sigo con este con este pensamiento es decir creo que hasta los finales de abril va a ser completa la versión de los tablets voy a montar un pequeño una pequeña tienda online para esto en el www3deva.com y además en www.vivo.com pero tengo que limpiarlo un poco porque exactamente como la presentación los sitios yo soy ingeniero de diseño y de sistemas no soy ni desarrollador de páginas web ni nada pero intento finalizarlas y luego la versión para móviles que voy a enviaros el prototipo según lo termino probablemente al final de este mes para testearlo y luego claro finalizar el Vivo antes del verano y salir con una campaña como ha dicho Juanlo y de este visor completo con pantalla de 6 probablemente este verano estos son mis planes de momento pero los interesados los que han comprado en preventa la versión de tablets de 3deva que es Alberto un otro chico de España y un par más de Rumanía y claro además Juanlo yo creo que no voy a hacer más retrasos y al final a la mitad o a los finales de abril voy a poder enviar directamente las versiones finales a cada uno sea que son de móviles o de tablets que podamos elegir una versión para móviles o para tablets sin problemas de color y todo perfecto pues si otro gran Robcast super interesante y nada un placer de haber tenido con nosotros a Dragos y esperemos que repita una próxima vez si no pues yo por mi parte también me ha parecido un programa muy interesante la verdad es que como bien hemos indicado al principio hacía tiempo desde que te registraste allá por el año pasado y teníamos ganas de hablar contigo yo personalmente me llama mucho la atención el Big Walk y te deseo mucha suerte y que todo vaya adelante muchas gracias y nada chicos pues lo mismo digo también ha sido un placer estar con todos vosotros me ha gustado especialmente hablar con con Dragos porque se le ve una persona honesta sincera que dice claramente sus planes sin pelos en la lengua y además hemos hablado hemos tocado muchos temas interesantísimos que en principio no estaban previstos y he disfrutado mucho de tu compañía igual que igual que Pedaxon y Harold así que por mi parte me despido y nos vemos en un próximo Robcast muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima muy bien Robiano si no os pedáis el próximo Robcast hasta la próxima Chau